Por otro lado, buenas noticias, Taque y Amari ya están con el equipo y han completado todo el partido y la vuelta será en casa en un Real Arena a reventar de cara a conseguir ese pase a la final, esta vez con público. Ya comenté que tanto Taque como Amari habían vuelto bien, estaban con ganas, lo habéis visto, han podido jugar los 90 minutos a un gran nivel, son dos jugadores que nos han ayudado mucho cuando han estado bien y lo que tú dices, ahora la vuelta en casa con nuestros aficionados, ojalá que, bueno, que podamos, o sea, vamos capaces de poder hacer el segundo tiempo que hemos hecho hoy aquí, porque si somos capaces de hacerlo, pues bueno, teniendo tantas ocasiones de gol, estoy convencido que allí vamos a ganar. Ha salido Emanuel con el once, pues durante el de París de la semana que viene con la salvedad evidente de Miquel Oyarzabal por Sadikumar, entiendo que Miquel va a estar y que el resto va a ser porque los 10 que han jugado hoy con Amari con Taque de titulares, hemos visto muy poquito de Taque Kubo en la primera parte, os voy a empezar con uno para Taque Kubo, no ha sido su mejor partido, es evidente, pero en la segunda parte de Taque Kubo, creo que hemos visto una versión muy buena del japonés que viene, queráis o no, de un viaje muy largo, de un postión tremendo que se ha llevado con la selección y que se ha levantado. En la primera parte no le han dejado prácticamente ningún uno contra uno, ha aparecido muy poquito, pero en la segunda sí, se ha marchado bien de Chaume Costa, Chaume Costa ha visto a la amarilla en la última jugada por protestar con el tiempo parado, no por abrazar a Taque Kubo, no ha jugado en la que Kubo ha hecho la del pivote balomano, se ha ido de balomano de baloncesto, me voy por un lado, me aparezco por el otro, le ha abrazado completamente Chaume Costa y no ha visto a amarilla, ha sido imparable Taque Kubo que se ha llevado una falta fea de copete, que se ha llevado otro golpe en los lumbares, pero ha aparecido por un lado, ha aparecido por el otro y le ha acabado regalando un gol a Sadikumar, que es esa jugada que el látigo de cada una ha fallado.